Yo soy también juzqueño, para mí es un honor. El trabajo que traemos viene de una organización de la India que se llama el Foro para Ley, Medio Ambiente, Desarrollo y Gobernancia. Basada en la India, presentamos este trabajo, esta propuesta, conjuntamente para el NINAM también, con otros socios estratégicos en la Conferencia de las... Congreso de las Protegidas. También trabajo para la Universidad de Wisconsin, soy investigador de doctorado, y las conclusiones de esta presentación son resultado del trabajo de campo, que yo personalmente vengo haciendo desde hace ocho años. Trabajo también en naciones indígenas de Norteamérica, particularmente en el estado donde yo vivo, hay once naciones federalmente y constitucionalmente reconocidas con soberanía política. Y también tenemos, el trabajo de campo ha sido en India, Nepal, tres países de África, México, Colombia y ahora Perú. También nos referimos a un estudio paralelo de bancos comunitarios de semillas que fue hecho por tres, por una publicación que es un reporte mundial. Entonces, vemos, para iniciar, hay toda una preocupación sobre el futuro de la salud mundial y estos dos discursos entre soberanía alimentaria y la inseguridad alimentaria en muchos casos vienen en contradicción. Tenemos que existen bancos muy grandes. En el caso del CITIAR, una experiencia muy, muy respetable, vemos que estos son 15 centros, 8 mil empleados, aproximadamente el monto de inversión es 849 millones y un alto monto de distribución de semillas. En el caso de IRRI, que también es una distribución de investigación en arroz, basada en India, también vemos que el monto de inversión es altísimo, pero el costo de la colección es sobre miles de variedades. Yo estuve en un banco de semillas en India, en Uttarakat, ahora hace poco, y ellos manejan 10 mil variedades de arroz y una cantidad de otras, 1.200 variedades de otras plantas asociadas. En el caso del banco de semillas, que está corporativo, costó 45 millones, 49 millones de dólares. Su construcción, su reparación y mantenimiento, 100 millones de dólares, 109 millones anuales, y ahora estamos en peligro de que está comprometido por cambio climático. En este contexto, lo que tenemos, a pesar de que tenemos bancos corporativos de germoplasma mundial, lo que tenemos es que todavía no hay una atención debida a miles de comunidades, tribus locales y minorías, que tienen miles de bancos de semillas comunitarios, cientos de miles de variedades que manejan, ¿verdad? Y en muchos casos, comunidades, las cuales las mujeres, principalmente el componente de género, es vital y es importantísimo para el funcionamiento de estas comunidades. Comparando costos, entonces, y por eso me refiero a los bancos globales, comparando costos, vemos que el costo de variedad de semillas por agricultores es aproximadamente 20 centavos, por un periodo de entre 4 y 6 meses. Este es un costo que se ha calculado en países en el sur global, aproximadamente en 9 países que son también países medio diversos. Eso quiere decir que los agricultores, en el caso de la India, específicamente, pueden conservar una cantidad, miles de variedades de arroz a un costo de sólo 25 mil dólares anuales, comparados con el costo de 91 millones de dólares del IRRE, que es también investigación en arroz en India solamente. Por lo tanto, la situación actual es que no existe una red de bancos de semillas y genéticos comunitarios. Yo he hecho la pregunta aquí en el Perú a varias organizaciones del Estado y organizaciones privadas. ¿Existe un banco de semillas en el Perú? Uno. ¿Un banco de semillas comunitario? No. La respuesta es no. No lo existe. El más cercano está en Bolivia, en el lado Titicata, que maneja cuatro variedades principales y está recién introduciendo el componente de biodiversidad. No conocemos la biodiversidad que existe en el mundo todavía. Todavía estamos presos de los sistemas y modelos económicos que están viendo las ventajas comerciales o de qué manera ciertas variedades pueden ser mejores o más productivas, pero todavía no sabemos exactamente lo que muchas poblaciones que tienen miles de años de trabajo han desarrollado. Las comunidades que son protectoras de diversidad no están conectadas. Los programas de mejoramiento también están muy ausentes. En muchos casos, la distancia geográfica, distancias culturales, lingüísticas, contribuyen a esas diferencias. Entonces, nuestro proyecto, el proyecto internacional, que hemos estado muy interesados en trabajar con diferentes socios estratégicos de todo el mundo, aboga por la creación de una red global de bancos de semillas comunitarios y genéticos alrededor del mundo. En este caso ya tenemos India, Nepal, Camerún, Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, México. Estamos trabajando con otros países y nuestra organización está ya en tratos con otros países y otros gobiernos. Y que estos bancos de semillas tengan mandatos, lineamientos, de trabajo, principios, mecanismos de protección adecuados. Las áreas estratégicas que nosotros proponemos y que hemos visto que hay una coincidencia entre todos los sistemas y comunidades agrícolas en diferentes fuerzas del mundo son estas tres. Promover agrobiodiversidad y diversidad genética, que se base en la mitigación de desastres y adaptación de esas comunidades y en la interconexión de sistemas de conocimiento. Y la coordinada y equitativa relación entre ciencia occidental y sistemas de conocimiento tradicional. Los principios que han sido recogidos en esta consulta mundial es que se debe prestar mucha atención al tema de seguridad y soberanía alimentaria, a esta dicotomía que existe en el mundo, y prestar atención en qué contextos puede funcionar y en qué no. En algunos países todavía no se puede hablar de soberanía alimentaria, por ejemplo. Porque los marcos constitucionales no reconocen la soberanía de pueblos indígenas y comunidades locales. En el caso del Perú, por ejemplo. Marco de trabajo futuro a nivel global debe incluir una acción coordinada. Que se recomienda también que estos principios hagan énfasis en la autodeterminación, autogestión, gobernanza, cultura, sistemas de conocimiento y acción participativa. En el manejo sostenible de ecosistemas, conservar, restaurar, revitalizar, reforzar y mejorar sistemas locales. Que hay una dinámica operación entre comunidades agrícolas a nivel global. Y que se establezcan una serie de derechos comunitarios sobre recursos genéticos en las comunidades que son protectoras de diversidad y que son actores estratégicos actualmente. La Comisión de Ideosidad Biológica en Egipto, el año pasado, en noviembre, donde estuvimos también con miembros del MINAM, declaró que los pueblos indígenas y comunidades locales son socios estratégicos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, hay que verlos de una manera diferente. Los hechos comunitarios también deben proteger la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, que son protectores de diversidad. En términos de los sublinamientos normativos, tenemos que prestar atención a las convenciones y mandatos sobre diversidad, sistemas de conocimiento y derechos de pueblos indígenas. Eso es muy importante. En este momento, por ejemplo, mientras estamos nosotros acá, una delegación grandísima de pueblos indígenas está reuniendo el PONTREAL en el marco de la Convención de Diversidad Biológica para revisar justamente los tratados que los países, naciones y estados, están haciendo a nivel de reconocer sus obligaciones de diversidad biológica y los pueblos indígenas como socios estratégicos están ahí para recordarlas y para poder negociar específicas acciones y legislación y ley internacional. Existan en este alineamiento redes institucionales en apoyo e interconexión entre sistemas de conocimiento tradicional en la toma de decisiones de agricultura, que se refleje también que estos sistemas de agrobiodiversidad contribuyan a sistemas de salud, nutrición, educación y gerencia de recursos naturales. En el caso de Mozambique, por ejemplo, se llevó el camote peruano y ha contribuido a combatir la deficiencia de vitamina A. Y ahora es un boom en nueve países. Se están creando parques de camote, aún en Papúa, Nueva Guinea. Pero todavía la preocupación de ellos es cómo avanzamos a promover biodiversidad. Solamente hay una concentración en camote. La papa dulce anaranjada. También debemos crear mucha atención al sistema de propiedad intelectual, licencias de derechos y acceso a recursos genéticos. Una persona aquí se refirió también a que no se está poniendo énfasis en esto. Yo tengo muchas esperanzas de que la plataforma de centros de origen, de países y centros de origen, haga también y crea una alternativa al sistema de propiedad intelectual, para que los países y centros de origen, las comunidades que han originado de biodiversidad, tengan un tipo de propiedad intelectual que proteja la propiedad de sus recursos. Que haya un intercambio educacional en estas normas entre todos los participantes de esta red también. En el caso de alineamientos operativos, y hablamos también que se necesita cambiar el paradigma de ex situ e in situ, porque cuando hablamos de devolverle el control de los recursos genéticos a las comunidades que han sido las domesticadoras y protectoras de medio ambiente y de diversidad biológica, cuando ellas pasan a conservar semillas, cuando ellas pasan a tener control de sus recursos genéticos y tener repositorios en sus comunidades, esos repositorios pueden ser considerados ex situ, no necesariamente in situ, y que en esas comunidades a nivel local se puedan establecer nuevos diálogos entre los repositorios y el campo directamente. Es específicamente importante por el hecho de que nos enfrentamos ahora al decline de especies en todo el mundo, a una velocidad imparable, también al hecho de que Nueva Ley Internacional está reconociendo el derecho de pueblos que son productores de biodiversidad. Por lo tanto, creemos que es importantísimo que estas líneas operativas y muchas comunidades agrícolas que hemos consultado sean manifestadas en esto. Ellos necesitan mucho apoyo en redes de trabajo y asociaciones, que haya mucha más capacitación en desarrollo organizacional y cooperación técnica, que haya un catálogo de recursos genéticos, que haya eventos, que haya capacitación, y que se respalde el valor negado del germoplasma, germoplasma en términos históricos, genéticos, culturales, políticos y económicos. Finalmente, los lineamientos operativos son que se conecte con una estrategia de cambio climático que se explore en opciones restrictivas locales. En el Perú, por ejemplo, al final del 2001, ya está muy cercana el fin de la moratoria para transgénicos. En el Perú, todavía no se ha creado, por lo menos lo que yo sé, una plataforma que pueda ofrecer una alternativa. Que se desarrolla capacidades locales para mantener estas colecciones de germoplasma en las comunidades locales. Que se expande el sistema nacional de germoplasma, mucho más allá de las variedades cultivadas locales o las que tienen interés comercial. Que se expanda hacia la conservación de plantas. Y estamos hablando también de que comunidades locales deben avanzar hacia bancos genéticos comunitarios. Porque las plantas no viven solas. Hay polinizadores, hay aves, hay animales, hay todo un ecosistema, hay todo un sistema vivo que debes, que son socios en diversidad y que tenemos que rescatar. Y esta red plantea una articulación entre gobierno, sector privado, sociedad civil, científicos, y especialmente con un componente de género. Y una específica y especial atención a los sistemas de gobernanza de quienes son las comunidades que están protegiendo el recurso genético. Y estas son algunas de las recomendaciones en términos de gobernanza. Quiero terminar ahí para sugerir que una de las redes que nosotros quisiéramos proponer sean en base a estos cultivos estratégicos. Porque en muchos casos las comunidades han dicho, en diversos países, no nos pueden incorporar a ustedes en una estrategia global de biodiversidad cuando nosotros estamos en peligro. Muchos de nuestros cultivos de bandera están en muy mala situación en el mercado. Por lo tanto necesitamos una acción mucho más coordinada y entendemos que cada comunidad tiene un cultivo de bandera. Y asociados a ese cultivo de bandera debe haber también un sistema y repositorios para otros cultivos asociados. En esto los dejo.